¿Podemos por el viaje de Daniloche y de Daniela? Mira, yo te voy a decir una cosa. Perdóname. Sí, no, no, por favor. Pero cuando vos viajes, cuando la bochito acá le toque viajar, cuando la pequeña... Y cuando el angelito que llevo adentro, que en cualquier momento va a salir, le toque, todos nos vamos a... Buenas. Justo, ahí está, que llegó Daniela. Les quiero decir una cosa muy importante. La verdad que estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Ah, me falta Juli, que... No importa. Ayer estuvieron muy, pero muy bien con el abuelo. Las cosas que le dijeron fue... Vos, como te... Vos, no lo... Quiero mirarnos, no así. Estoy hablando. No le dijiste nada a mi padre. En algún momento lo ibas a decir. Te quedaste cortada. Me puse tan mal. Sí, yo te pido perdón porque me llamó mi mamá. Viste que me sonó el teléfono. ¿Qué pasa que la mirás tanto a Daniela? Bueno, es que yo me pongo mal porque... ¿No podés evitar ponerte esto delante mío? Por favor. Este trapo... Mi arma de trabajo. Es mi uniforme. Es un trapo inmundo que lo usan la gente... ¿Te dedicas a la rotitución? Ya lo sabés. Bueno, está la nena. ¿Me entendés? Que marca los pechos. Es así permanentemente. Te pido, por favor. No me es un trabajo digno. Me pagan súper bien. Ningún trabajo digno. Estoy ascendiendo. Nada. Un pepino. No te eduqué para que pongas ruleros. Para que... Todavía no llegué a poner ruleros. Para que tapes canas. Lo hago bastante bien. A ver. ¿Te das cuenta? Nos rompimos. ¿Para qué te agarre un escobillón? No, no basta. Cortalo con el maladón. Es un trabajo. Es un trabajo digno. Hay mucha gente que lo... Te pido por favor. Que se nivele para arriba. ¿Entendés? No para abajo. Con esa gente ignorante. ¿Pero puede ser la mañana que la empecemos así? Te juro porque el domingo leí una nota muy interesante y nos va a servir a todos. ¿Tienen un minuto para escucharme? No, papá, nadie le importa. Cállate. Yo te quiero escuchar. No, angustia. Arrancar la mañana con este grado de agresividad hace muy mal. Vos llegás a la noche con un nivel de estrés enorme. Y hace mucho... Ahora que los voy a todos juntos, ¿cómo era lo que cantábamos? Que a mí me hace... Durante tres años me cantaron todos los días. ¿Qué? ¿Cómo es lo que cantas? ¿Cómo era? ¿Qué fa...? Somos felices. Ahora somos los gustos. No, de verdad. ¿Sabes que esta familia... Esa canción... Somos felices. ¿Qué familia? ¡Esa es la familia! ¡Alto! 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 La había olvidado totalmente... Yo también me la había olvidado. ¿Sabes qué? La alegría como que pasó. Sí, sí. Che, yo también voy a aprovechar que estamos todos. Sí. Eh... ¿Pueden colaborar conmigo con algo muy importante para mí? Lo que quieras, mi vida. Yo sé que están haciendo todo lo posible para que yo pueda irme de viaje de regresados, pero hay un concurso en el colegio que se hace un baile en el gimnasio donde tienen que participar gente que represente a los alumnos, ¿entendés? Y si ganan, ese alumno no paga el viaje. Podrían bailar vos y la polaca juntos. ¿Con quién? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Los dos! ¡Y la rompen! ¡Ay! Porque vos te desacordar de esos cuentos que yo te conté cuando eras chiquita. ¿Cuál? De los que éramos papá y yo bailando. A mí me decían Ámbar La Fox. Ustedes no saben ni quién es. ¿Quién es Ámbar La Fox? Las gambas que tenía yo. No, Ámbar La Fox, la mamá de Reina Rich. Bueno, por eso me van a ayudar. ¿Van a bailar? Sí, sí. Bueno, yo no tengo ninguno. A mí bailar me tienen que pedir mucho para que baile porque no, de verdad que no me gusta. Pero yo con ella, yo con ella, ¿te acuerdas que hicimos el de tango? A ver, ya. El de tango y el de rock. One, two. No, bueno, si practican yo creo que podrían ayudarme perfectamente. No, 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 todo. A lo mejor el rock no es lo mío, pero ¿qué te parece? No, a mí lo que me parece es que... Me entusiasma toda la situación. A vos te digo que no, ¿eh? A vos te digo que no. Pará, pará, pará. Yo... Acá, discúlpame, discúlpame. Yo ya sé cómo funciona esto. Entro en tu seducción, en tu juego psicópata. No me digas psicópata de la distancia. Después mañana me la das. Sí, pero están los chicos. Hoy me abro, bailo con vos, me vuelvo a enamorar y me la das. Y además te digo a vos, hijita de mi alma, que yo estoy, viste, esperando al angelito. No, 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 no me puedo zarandear. ¿Yo puedo bailar? No, vos no podés ir. Es para mayores de 18, mora. ¿Vos me estás cargando? ¿Quién me va a pedir a mí el documento? Por favor, encima va Lucas. No podés, mora, ubicate un poco en la palmera, querida. Acá tenemos. No, a mí me va a hacer una falta de respeto, claro, y yo no vaya a eso. Bueno, che, colabora con una entradita, cómprenme, alguna cosita. ¿Una entradita? ¿Pero cuánto vale la entrada? Y están medio caritas, pero como 60 mangos cada una. Pero eso, no, porque eso suma el premio, ¿entendés? ¿Quién me va a ayudar? ¿Nadie me ayuda? Yo tengo 400 pesos. ¿Cuánto tenés? 400 pesos. No mientas, Luli. No mientas más. ¿De dónde tenés 400 pesos? ¿Quién te dio 400 pesos? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Dónde usted? ¿Qué? ¡No, yo, yo, yo! ¡Para, para, dáselo, dáselo, dáselo! ¡No, dáselo, dáselo! ¡No, está chifo! Sí, sí, mi amor, nadie te lo... ¡Dáselo, dame, que mamá se la va a devolver! ¡A Dani, Dani, la necesita! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dale, dámelo! ¡Y te de mal, Luli! Pero, perdón, perdón, no mientas que lo cuida. ¿Dónde está la platita entera? Porque seguro tenés más de 400 pesos. No, Lulita, ¿quién te dio esos 400 pesos, mi amor? Los fui ahorrando y me los llevo todos los días al colegio porque me costó un montón y tengo miedo que Eugenio me los robara. Es verdad, tienes razón. Que vos se los robe. Bueno, ahí está. Después mamá te los va a guardar, pero al colegio no se lleva la plata. No lo sacaste de alguna cajita mía, nada, ¿no? ¿Por qué pensás que... Pero, nena... Aquí estás medio rocha. No, daño. ¿De dónde vas a tener vos 400 pesos, Luli? ¿Y vos dónde tenés plata? Vos estás muy mal. ¿Y yo te estoy juntando para esto, chicos? ¿Me vas a ayudar o no? ¿Le juntás qué plata o no juntaste? Alguno, un poquito. Ahora le tengo que ir a contar. Bueno, yo te... Vamos a bailar, ¿no? No, no, no cuenten conmigo. No, no, no. Ay, mamá, dale. Vamos, chicos, a la escuela ustedes, ¿eh? Bueno, si al colegio... No, nada, que yo... Ojo vos, ¿eh? Hay que ayudar a... Chicos, vamos, vamos. Vos, es que me gustaría hablar con... Dale, al colegio, al colegio. Me parece mala onda que no quieras ayudar a Daniela. Yo no voy a poder pagar ese viaje egresado. A mí me parece bien que si nosotros... Recibando el concurso voy a poder viajar. Por favor, ayúdame. Bueno, acá, vamos, rápido, vamos. Sacate ese trapo. Hola, cualquier cosita, platita a Dani, ¿eh? Ya sabes. Tuki, tuki, sí.